Sabroso, rico, delicioso Sandy Brown Lágrimas brotan de mis ojos Al leer tu carta de despedida A este ese día no comprendo ¿Por qué me dijiste tantas mentiras? Después de haberte dado tantas rosas Después de haberte dado toda mi vida Mi recompensa ha sido un desengaño Con el cual me has hecho mucho daño ¡Y la gente ya está con la mano arriba! ¡Ven pa' allá! ¡Oba! ¡Sabe, me lembe! ¡Ven pa' allá! ¡Para toda la centena, para Joanita! ¡Con mucho cariño! ¡Oye! A mi corazón todavía le pregunto Si te quiere después de haberme abandonado Hay un vacío muy profundo aquí en mi pecho Al recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años Después de tantas luchas y sacrificios Te marchas sin decirme una palabra? ¡Una culta! Me dejes sola sufrir un llanto ¡Ven pa' allá! ¡Ven pa' allá! ¡Y voy a buscar a esa mujer! ¡Y la voy a encontrar! ¡Ven sí! ¡Vámonos! ¡Ven pa' allá! ¡Ven pa' allá! ¡Ven pa' allá! ¡Ven pa' allá! Tú te vas y me abandonas Oye Joanita Ya no quiero seguir así Buscaré a otra Hoy tú te ríes Pero mañana llorarás Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver que no es fácil encontrar Me fallé tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Que algún día voy a encontrarte Y ojalá que me pidas perdón Te diré Mami tú olvídalo Tú fuiste la que pagaste Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Si tú te vas Cuando quiero seguir así Buscaré a otra Hoy amor que no te di Hoy amor que te falló Si tú te fuiste corriendo Sonerita Sin embargarte de repente Suele tanto amor Tú te vas y me abandonas Pero si tú te vas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra A otra A otra O a otra A otra Amada mía Ando buscando tu querer Yate, tráate Y no la encuentro ¿Dónde estarás? Oye Nessi Y tú sabes que te quiero Pero Eres complicada Pero igual Mi corazón Está pa' ti Solo pa' ti Y se formó Y se formó esa perroco aquí En el mar De Chimpú Chimpú ¡Epa! ¿Eso te quiere? Hoy no es tanto amor Tú te vas y me abandonas Y llegan los mensajes Ya no puedo seguir así Y suena Ring, 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 ring El telefonito está sonando Pero nadie lo va a responder Patate la luz Me dijo Johnny Olvídate De esa mujer Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Que te tienes loco Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Que no te di Que te falto Que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga Es que tú te vayas Con tanto misterio Que te llega tanto amor Tú te vas y me abandonas Pero si tú te vas Ya no puedo seguir así Que levante la mano La gente del yate Que levante la mano La gente del yate Que de callao sigue pa'lante San San vida elegante Puede tanto amor Chévere Si te vas y me abandonas Pero si tú te vas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Oye Pero no puedo, 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 no Viví sin tu cariño, nena Oye, no puedo vivir sin tu amor Puede tanto amor Chévere Si tú te vas y me abandonas Si tú te vas Ya yo puedo seguir así Buscaré a otra Se acabó mi amor Con tu carta tú lo mataste Siento dolor, siento traición Porque tú a mí me engañaste Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Pero si tú te vas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Y algún día voy a encontrarte Y ojalá que me pidas perdón Te diré, mami te olvídalo Tú fuiste la que fallaste, mi amor Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Y si nos vamos por aquí, nena Y si nos vamos por allá, mamá Nos vamos paseando aquí en el yate Con zaperón, con la salsa, bien elegante Después de tanto amor Chévere Y si te vas y me abandonas Alta comunicación Ya no puedo seguir así Buscaré a otra ¿Dónde estará esa mujer? En medio del mar En medio del mar ¿Dónde estará? Chévere Óyelo El aplauso para ustedes Ahora se ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!